Sabes, hoy quiero confesarte que me enamoré de ti y que he decidido ubicarme la vida contigo. Sabes, hoy quiero confesarte que tú eres el amor de mi existencia. Y deseo que te conviertas en el amor de mi vida. Eres quien a mí me hace soñar, tú eres quien a mí me hace palpitar. Eres quien a mí me vuelve loco, tengo tu nombre, tengo tu nombre tatuado en mi corazón. Sabes, hoy quiero confesarte que me enamoré de ti. Y que he decidido complicarme la vida contigo. Eres mi razón de vivir. Tú eres mi razón de existir. Y quería confesarte que esa persona eres tú. Esa persona eres tú. Quiero hacerte el amor. Y que me enamoré de ti. Y que me enamoré de ti. Y que me enamoré de ti.